Música Hace 5 años me obsesioné con mi curopo. Música Yo estaba en cuarto de la ESO y mis compañeros comenzaron a meterse conmigo, con mi físico. Poco a poco me fui distanciando de ellos y ellos de mí y seguramente ahí fue donde comenzó el problema. Mis padres no pararon de advertirme de que me estaba obsesionando con mi cuerpo, pero yo seguía pensando que todo lo tenía bajo control. Pero poco a poco con el tiempo empecé a notar que tanto de ánimos como de fuerzas me sentía mucho más débil. Incluso llegó un momento en el que mi madre me encontró inconsciente en el suelo y ahí fue cuando comencé a recibir todo tipo de ayuda. Música Me miraba constantemente en los espejos, vestía ropa ancha, también muchas veces contaba las calorías que pudiese tener todo aquello que comía, me pesaba constantemente y llegó un momento en el que cuando veía que me pasaba con lo que comía intentaba vomitar o tomar algún tipo de laxante. Estuve en torno a dos años hasta que conseguí recuperarme del todo, pero siempre he tenido en mi cabeza el hecho de que pueda volver y que no obtenga la suficiente ayuda o que sea tan grave que no sea capaz de recuperarme. Música Pienso que los estereotipos no existen, que es la propia sociedad la que los impone y que la belleza la lleva cada persona dentro de sí misma porque somos más que una imagen. Música 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 All space inside When my eyes meet your eyes